buenos días y bienvenido de nuevo a mi canal hoy vamos a empezar el proyecto alfa os recuerdas cuando estaba arreglando el golf salí yo a comprar dos coches un alfa romeo y un opel zafira así que me compré solo el alfa y ya es hora de ponerse con el vale ya estoy aquí con el justo este detrás de mí es el coche ahora voy a enseñar 8 le saca de este asiento le va a sacar también el otro por eso ya he empezado con él porque el interés también no está roto no tiene nada roto o está bien sucio un poco pero no está roto a mí en los alfa me gusta que tenga el interior de cuero así que pedo un interior de desguace de cuero no lo van a traer ahora y por eso me puse a quitar todo eso de aquí vale ya tengo el asiento aquí abajo ya lo he quitado también me lo levanté para quitarle el turbo porque tenía el turbo roto y para sanear todo el motor para ver si se puede extrañar así que por eso le vamos a hacer una revisión bien vale así que vamos a llevar a sacar también en otro asiento y ya está vale y luego cuando llegan los otros y todo en la sienta del conductor nos voy a explicar un poco no puede grabar cuando lo saco quería grabar como como sale pero que tiene un ponido atrás uno atrás llega a los dos sonidos y luego tiene unos enganches rápido y como unos raíles vale se meten los raíles y los sonidos atrás no es como los otros asientos que tiene cuatro los tornillos la mayoría de los haciendo tiene un torneo aquí uno aquí uno aquí uno aquí cuatro este no dos y dos reglas delante y ya estás y cinco centímetros menos lo que lo que pago por el coche así que también limpiaremos la moqueta bien vamos vamos a hacer una limpieza bien esto también me he pedido nuevo el volante también no está mal el volante está bastante bien pero he pedido otro con el interior vale ya he limpiado el alfa más o menos en esta zona ahí todavía no lo tengo limpia pero en esta lo he limpiado así que le puedo meter la gente de cuero que he comprado lo puedo meter ya sabes porque no tengo sitio dentro y voy a limpiar aquí voy a meter uno y así voy a seguir vale vale os voy a enseñar el interior del alfa que he comprado este es todo el interior con el volante y los asientos no está la llamante aquí pero este no ayuda nada este es más perezoso que flipas he encontrado dos por aquí abandonados y lo he recogido también a ver si si se adaptan al taller y se quedan por aquí tengo este y uno más pequeño que estará por ahí metido en la nave este es muy perezoso una que pasa que pasa a mí mira mira la cámara esa es el interior que voy a poner al alfa claro lógicamente he comprado los paneles también aunque todos los paneles la puerta o el interior completo le va a pegar un cambio bien bien no lo voy a poner con el gato que el gato silla mucho vale ya he montado los dos asientos en el alfa sé lo que me vais a decir lo que sé o me han dicho varios amigos porque no los he limpiado abajo que no sé qué por falta de espacio y de tiempo así que lo voy a montar y lo voy a llevar a un sitio que lo lave luego vale que lo lave bien que lo hidrate porque yo aquí lo que se lo lavo con quita grasa y ya está no lo voy a hidratar el cuero así ahí lo hidratan hacen de todo vale aquí atrás estoy limpiando para poner la banqueta trasera todo un panel y ya está vale ya hemos montado el interior del alfa completo he dejado unas cajas aquí que unos plásticos me falta de delante pero está completo completo montado asientos todo no sé si se ve bien paneles paneles como ha quedado vamos a meternos dentro del volante fijaos como ha quedado todos los paneles ha cambiado el coche por completo ha cambiado por completo ahora cuando se arreglará el motor lo llevaremos ya a lavar bien esto el cuero y todo el interior y quedará muy chulo lo que hicimos mientras mientras y no lo puede grabar le he quitado el motor ahora lo explico por bien vamos a bajar en el motor ya está quitado lo tengo aquí dentro vale eso es el motor como teníamos que hacer la distribución turbo y embrague es mejor quitarlo entero y hacerlo abajo vale así decidimos para quitarlo y lo vamos a limpiar bien bien todo el motor lo vamos a poner casi nuevo dentro aún bien limpio bien limpito y bien sellado y bien revisado así que vamos a quitar la caja de cambio para ver el embrague cuál es para pedirlo a pedirle la distribución otra cosa que hemos visto cuando cuando hemos quitado la polea de la alternatoria está bloqueada en el embrague así como esta se puede revisar mejor que en el coche así que lo vamos a revisar completo y lo metemos dentro ya le hemos quitado los tubos que estaba delante del embrague de la caja de cambio disculpa así que tenemos hoy que para llegar a los tornillos a este a este al de ahí y quitar la caja porque quiero quitar la caja primero antes de empezar con el motor para ver qué tipo de embrague tengo para pedirlo adelantado y que me llegue para yo que sé que lo voy a pedir por internet para que salga un poco más barato y así mientras llega el embrague puedo hacer otras cosas al motor vale como sería la alternator y cosas como estas para arreglar limpiarlo bien mirar todas las juntas de retenes y todo vale así que voy a aflojar los sonidos esos y ya seguimos le voy a aflojar la estos he cogido la la llave la mala de todos lo que les digo todo eso se limpiará se limpiará el bloque bien todo esto aunque se pondrá arriba para que no tenga ninguna fuga nada de resumen de aceite y lo limpiaremos bien bien eso es lo que quiero hacer por eso he preferido sacarlo como si el alfa es un coche que a mí me gusta y lo quiero dejar bien dos tornillos más va muy lento porque lo estoy haciendo con la mano vale no he cogido la pistola vamos poco a poco igual aquí donde tengo este no es la pistola no entraba así que mejor hacer la mano los alfa lo que sufrían también por la caja de cambio así que a la caja lo limpiaremos bien lo revisamos si le metemos aceite nuevo directamente ni ni le complicamos de dejarlo bien revisada y aceite nuevo para dejarlo en condiciones también revisado y lavar lo he quitado también y queda uno más alfa vale ahora quito esto y luego se enseño como se baja vale vale ya tengo también la última tuerca quitada y la caja debería de salida voy a colocar esto con cuidado aquí no se quedan en esos sitios y la caja debería de salida no va tanto tiempo sin abrir vale 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 no sale de momento así que voy a meterle un destornillador por aquí para echarlo a una mano vale eso no es la mejor forma de bajarlo pero ya salió vale vale es lo que os digo está muy sucio por dentro como que también por el retén del cigonal ya perdí aceite veis eso no está bien también aquí el embrague se ve bastante bien pero yo antes de empezar con él lo arranqué aquí con el sur boroto y me sonaba mucho el embrague el embrague se está inventado por mí me está inventado así que esa gordura que tiene el embrague no está bien vale esto no está bien vale vamos a abrir el embrague y seguimos he quitado el embrague como he dicho parece recién cambiado el disco y todo eso parece recién cambiado es de valeu no tiene mucho desgaste el disco está bien lo único que hicieron en este caso si es así han cambiado el kit no han cambiado el bimasa y el problema es de aquí entre el bimasa tiene mucha gordura y yo he escuchado que hacía mucho ruido vale así que vamos a bajar el bimasa y lo vamos a revisar el disco está nuevo eso se puede aprovechar pero hace falta una bimasa no sé voy a hacerlo hay sitio que se repara el bimasa voy a ver cuánto es de dañada y si hace falta lo mandamos a reparar o si sale más convenado compramos una nueva ya he bajado el motor al suelo lo voy a dejar así de momento le he quitado el protector este que tenía ahí el embrague luego es que decía veis esta suciedad que tiene por aquí voy a sacar los inyectores lo vamos a limpiar esto que tiene por aquí lo quiero limpiar todo bien no sé si coger un cepillo de ese rotativo con el taladro y limpiarlo bien y dejarlo bien limpio y más cosas que veremos todas las pérdidas de aceite que veremos lo saneamos y ya está hay que dejarlo bien el colector de admisión lo voy a bajar ahora que está la ILGR que está a mano lo vamos a limpiar bien limpio y los montamos así que eso es lo que vamos a hacer con el Alfa de momento vamos a reparar el motor completo nos de ellos si mirar también los casquillos de biela de palier si está ahora abierto tengo el cárter bajado para mirarlo y lo miraremos bien todo y luego lo arreglamos y lo montamos dentro así que nos vemos en el próximo capítulo con el motor de Alfa vamos a seguir con el Alfa hasta que lo acabamos y luego haremos otros proyectos hasta luego